Yo, 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 yo me vale en taxi El taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquitos arrollamos un pico y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, joder, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo dinero Pisa, quechuga, lula, con culo de mula Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino La conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, lo paró como una mano, lo paró que no lo vi Yo, 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 yo me va en taxi Yo, 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 yo me va en taxi Ella es como un accidente, no me importa si me abrías Si no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me va en taxi Yo, 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 yo me va en taxi No me importa si me salgo, no la quiero pintar Yo, 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 yo me va en taxi Yo, 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 yo me va en taxi Y que hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Y que hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, en taxi, siéntate aquí Si, que nadie era aquí, si, que nadie era aquí You look like a piki, dame cerebro y piki Tú de lo miñiki, te pone kinky You put it in places, but I will never think it Ella te veré dos botellas de vino ¿Para qué sería más fin y sea bueno para los intestinos? Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino, eh, ella se vino Ella hace todo, 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 todo Ella hace todo, 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 todo Daña mi hermosa, y que hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Y que hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paro con una mano, lo paro que yo lo vi Yo, yo, yo me va a estar aquí Yo, 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 yo me va a estar aquí Ella es tu puta chinante, no me importa si te crees Si no me importa si hace niño por ahí Yo, yo, yo me va a estar aquí Yo, 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 yo me va a estar aquí No me importa si es casa, no la quiero vista grande Yo no quiero que sea solo para ti Yo, 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 yo me va a estar aquí Yo, 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 yo me va a estar aquí Y que hace de todo, todo, todo 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 Y que hace de todo, 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 todo María Gracia Oh, yeah La familia Es cara